Poniendo en valor el cómo estamos avanzando en muchos puntos de España en el fin de la discriminación lingüística. Como saben, en Valencia y en Baleares, gracias a Vox, estamos protegiendo la lengua común, la lengua de todos los españoles y, por tanto, estamos ante una gran oportunidad sobre la iniciativa que ha registrado Vox en el Senado para proteger también el español en una Cámara de todos los españoles, para, de una vez por todas, acabar con esos atropellos que Pedro Sánchez y los enemigos de todos los españoles, los separatistas, están protagonizando, instrumentalizando la lengua común de todos los españoles. Es una magnífica oportunidad y estamos convencidos de que así la va a utilizar el Partido Popular, esa mayoría absoluta que cuenta en el Senado, para poder sacar adelante esa iniciativa que, como saben, Vox registró la semana pasada. Tras el sainete protagonizado por el separatismo con la colaboración de algún canelo con alguna intervención específica en el Congreso de los Diputados, quiero anunciarles que vamos a presentar una querella contra la presidenta de la Mesa del Congreso por prevaricación. Como saben, se saltó el reglamento del Congreso permitiendo el uso de las lenguas cooficiales y permitió la utilización del servicio de intérpretes sin haber modificado, sin haber realizado la pertinente modificación del reglamento del mismo Congreso. Es una muestra más de cómo el Partido Socialista está dispuesto a hacer absolutamente todo contra la legalidad vigente. Por eso, por desgracia de todos los españoles, no nos sorprende que Sánchez esté dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Como bien saben, estos días se está hablando mucho sobre esa amnistía que Pedro Sánchez pretende conceder al prófugo de la justicia, al golpista Puigdemont y a todos los delincuentes que la acompañaron, protagonizando ese golpe de Estado y esa malversación de fondos públicos de todos los españoles. Pues bien, es importante destacar que esa posible amnistía que pueda conceder el señor Sánchez no es una fechoría más de Pedro Sánchez. Es un atentado histórico que va a protagonizar el Partido Socialista y que va a comportar la voladura de nuestro Estado de Derecho. Un acto irreversible. Un acto que va a poner fin a la España que conocemos hoy, que va a dar a una España que, ya les garantizo, nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para no tener que conocer, para no tener que pasar a ese siguiente capítulo al cual nos quiere llevar el señor Sánchez, por supuesto, protagonizando un golpe de Estado desde Moncloa. Por tanto, como saben, nosotros, y lo hemos demostrado en 2017, lo hemos demostrado siempre, vamos a estar al lado de los españoles, al lado de la sociedad civil, en las calles, en los juzgados, en los parlamentos y donde haga falta para defender la unidad de la patria, la igualdad de todos los españoles y la prosperidad de todos los españoles. Ustedes saben, como nosotros, que en las próximas semanas es probable que el señor Sánchez pruebe la conformación de gobiernos, si es así encargado al señor Sánchez un segundo posible debate de investidura, pero no sabemos si va a haber gobierno del señor Sánchez. Lo que sí sabemos, y se está constatando una vez más, que es lo que lleva denunciando Vox desde hace muchísimo tiempo, es que el Partido Socialista, no Pedro Sánchez, el Partido Socialista, todo el Partido Socialista, de la mano de los separatistas, comparten un plan, que es destrozar la unidad de la nación. Por tanto, como no puede ser de otra manera, nosotros celebramos cualquier movilización de los españoles de a pie contra Pedro Sánchez y para defender la supervivencia de nuestra nación, España.